Música Hábitos, son los que hacen al jugador, los que construyen diariamente muchachos Hábitos, repetición continua, constante, constante, entrenamientos, mucho esfuerzo, mucho sacrificio Hábitos con ellos, es todo el esfuerzo que han echado ellos para que nos estén apoyando Y aquí están con nosotros, nosotros la única forma les podemos colaborar Y darles las gracias por el apoyo que me han dado a mí, es que ya nos vamos, que nos cerraron Pero aquí estamos, estamos fuertes, estamos firmes y gracias, gracias por su apoyo Bravo, 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 bravo No, 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 no podía, no podía despedir De esto, si, sin darse todo el campeonato Esto es para ustedes Estos son Óscar, los niños campeones del ejido Esta es la manera como trabaja el club deportivo aquí del 10 de las niñez Esta es la manera como ellos retienen los jugadores de elegido Ellos son un orgullo, son nuestra fortaleza de seguir adelante. Sabemos que el desalojo está cerca, pero nosotros mientras no nos saquen, seguiremos promoviendo este deporte, seguiremos fomentando el deporte en la niñez, seguiremos dándole campeonatos a elegido y serán ellos siempre el orgullo de nuestro club. Gracias, niños. Fue un torneo complicado para nosotros por la calidad del torneo, de los invitados al torneo. Fueron seis equipos muy fuertes, muy bien trabajados, de los cuales estuvo FC Coras, nos tocó en el grupo, en el primer partido le ganamos 2-0, en el segundo partido quedamos empatados con 2 de agosto, que también es un equipo muy fuerte, en penales perdimos, después nos enfrentamos el día de ayer a La Raza, un equipo muy ordenado, con mucha agarra, del barrio de la 2 de agosto, con mucho orden, con muchos principios defensivos y ofensivos, bien ordenado. Y el día de ahora que jugamos la final, con un combinado de niños de la liga, que se denominaba creo que Coras, y la verdad que muy valientes los niños, muy aguerridos, no nos dejaron a solas sombras, se encerraron, no podíamos abrir el cascarón, pero por fin, por ahí hubo una pelota, por el costado izquierdo, que terminó en una diagonal, y llegó un jugador de nosotros a impulsar el torneo, la verdad, no le pide nada al torneo de Copa Vallarta, en cuanto a la organización, en cuanto al nivel futbolístico, y pues ese fue nuestra participación ahora en este torneo. Ya sabemos que ya salió el acuerdo, para el gusto de muchos, y para, se puede decir, para perjuicios de mucho más. Ya salió el acuerdo de desalojo forzoso, ya ayer fue el primer día, nos dieron 30 días para el desalojo forzoso, que se va a ejecutar, yo creo que aproximadamente como el 15 de mayo, verdad, es cuando se vence el término, pero de ahí ellos, en su mismo oficio, que lo saben ellos, que legalmente no procede, no pueden solicitar, ellos quieren todo a la misma vez, ellos están solicitando el desalojo, y a la vez están solicitando de una buena vez la fuerza pública. Nosotros sabemos que el término de 30 días es aproximadamente el día, te vuelvo a repetir, 15 de mayo, y ahí tienen que hacer la solicitud de la fuerza pública, para que seamos desalojados forzosamente. Mira Oscar, yo dije que soy respetuoso de las autoridades, y somos respetuosos, pero también quiero decirte, que esto que vivimos ahorita aquí, en esta cancha, esto que vivimos con los niños, que vivimos con los directivos, con los entrenadores, con los padres de los niños, estamos aquí, nosotros a donde vaya elegido, ahí vamos a estar, nuestro club, vamos a seguir promoviendo el deporte, vamos a seguir ganando campeonatos, como acabamos de ganar este aquí. Yo el domingo estuve en la cancha de Elegido a las 7 de la mañana, y me dio mucho gusto ver a gentes como el Negro de la Cruz, el Filipino Rodríguez, al Pachuco, al Mocho ahí de Elegido, al Alupulido, o sea, gentes que cada ocho días no hay en la cancha, y por ellos Oscar, vamos a seguir pidiéndole al señor gobernador del estado, Roberto Sandoval, vamos a pedirle al secretario del gobierno, que no eche en el cesto por ahí, o en los archivos, todas las peticiones que le llevamos, todo el expediente que le dimos, para que lo estudien, y que vean si realmente la resolución que se nos dio en contra, es en perjuicio de los deportistas que lo entiendan, que es en perjuicio del deporte de Nayarit. Yo te quiero decir que en Elegido hay niños de Compostela, niños de Ruiz, niños de Puga, niños de Bellavista, de San Cayetano, donde quieran, y nosotros por ellos le pedimos a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto, que vean que todavía se puede hacer mucho más, que nosotros seguiremos en ese mismo punto de pedirles su intervención, lo más pronto posible, para que el desalojo forzoso que está programado para esas fechas de mayo, no se lleve a cabo. Que vean ellos que tenemos ya en programa el torneo de fútbol de taxistas, ya tenemos en el programa el torneo de fútbol de los barrios de Elegido, ya tenemos el torneo del Caminero, ya tenemos agendado el torneo del mercado de abastos, y sabes que Oscar, ahí no son cientos, son miles de futbolistas los que van a participar en ese torneo, y no lo vamos a parar, no lo vamos a parar si nuestras autoridades nos apoyan en seguir fomentando el deporte, seguiremos invirtiéndole en el deporte nosotros, con nuestros propios recursos, vamos a seguir promoviendo el fútbol, vamos a seguir organizando los torneos, y que sean los torneos de bien para la sociedad en general. Lamentablemente es muy triste lo que estamos viviendo nuevamente, ya el señor gobernador ya se ha enterado, ya se le avisó al licenciado Espinosa, y nos dijo que tuviéramos calma, yo sigo creyendo en ellos, y que es la única parte, yo le pido al señor gobernador, que escuche nuestra petición, que así como don Vicente Bizarron dice, que nosotros estamos promoviendo el deporte, y yo le digo que haga por la juventud, más que nada de Nayarit. Pues lo único que me gustaría decir respecto a esto, sería que yo no estuve muy metido en este problema, yo lo único que quiero y pido, sería el campo deportivo para los niños, independientemente de las dificultades que tuvieron ambas partes, pues yo lo único por lo que abogaría, sería por la juventud de los niños, que siguen jugando en su cancha, que es el ejido. Y pues de hecho, este partido está dedicado a todas las personas que están metidos en el ejido. A nosotros como equipo del equipo de párvulos, no nos interesa realmente quién estén al frente, lo que nos interesa es el campo ejido, que nos sigan dejando jugar independientemente de dueños y eso, de lo cual los niños desconocen, los niños lo único que piden es un lugar donde jugar al fútbol, representando al equipo de ejido, que es uno de los, se puede decir, de los más añejos de aquí del estado. Pues estaría bien porque, porque yo metí el gol, yo se lo dediqué a todos mis compañeros del club y estoy muy feliz por ganar. Gracias. ¿Qué opinas de la cancha del ejido? Que no nos la quiten, porque si no, ¿a dónde entrenamos?